Manuel Salvador y Sandra Llanet ¡Mis amores! Después de oírme te vas y listo Si tienes el valor, si te conviene Sosténme la mirada, tú me quieres No puedes irte, te necesito Y sé que tú también si ni te mueres El tiempo inexorable nos detiene Te prometo que no vuelvo a lastimarte Sé que estás herida, pero tú comprendes Que a veces me duele Que por cualquier cosa digas que te marchas Yo sé que en el fondo quieres detenerte O acaso no entiendes Que tus tristezas son mis tristezas Que nuestras vidas son solo una Que tu sonrisa me pertenece Que mi sonrisa también es tuya Aunque peleemos Aunque me pierdas a veces la fe Nos entendemos Somos uno para el otro, lo sé Que tus tristezas son mis tristezas Que nuestras vidas son solo una Que tu sonrisa me pertenece Que mi sonrisa también es tuya Andrea del Rocío El amor del capitán José Medina Aldemar Chagualá En la ciudad musical Compadre Carlos Giraldo Díaz El narrador de multitudes Sabes que nadie es infalible Debemos aceptar las diferencias Que tal que a mi en todo te parecieras Sería un desastre Sería terrible Sería terrible Quizás sean necesarios los problemas Para que todo el mundo se comprenda Toma tu maleta si quieres marcharte Yo sé que regresas te estaré esperando Con flores, con cantos Pero no me pidas que yo sea perfecto Cuando simplemente soy un ser humano Tú sabes que te amo Que tus tristezas son mis tristezas Que nuestras vidas son solo una Que tu sonrisa me pertenece Que mi sonrisa Que mi sonrisa también es tuya Aunque peleemos Aunque me pierdas a veces la fe Nos entendemos Somos uno para el otro lo sé Que tus tristezas son mis tristezas Que nuestras vidas son solo una Que tu sonrisa me pertenece Que mi sonrisa también es tuya Que mi sonrisa te ann varias Que tu sonrisa me pertenece Que mi sonrisa me pertenece Gracias.